Antes de ayer en primera instancia se hizo una detención de un femenino, de un femenino aproximadamente 30 años por ley 23.737, ley de drogas, en el cual tenía un pedido de captura a requiriente del juzgado federal de primera instancia acá en la ciudad de Río Gallegos. Por ende, personal de brigada de esta dependencia pudo establecer la detención, se la trajo a la dependencia, se la daron las actuaciones judiciales correspondientes y una vez que la verificó el médico legista, sacó fichas dactiloscópicas, fue trasladada al juzgado para declaración indagatoria. ¿Su comisario, además de la detención, se pudo secuestrar algún tipo de elemento? No, no, en este caso no, porque era la captura de esta señora o señorita, en el cual no se presentaba nunca en el juzgado, por ende le saltó la captura. Primero se le pide una solicitud de paradero, si se notifica o no se presenta, posteriormente viene la captura. ¿En qué situación está hoy? ¿No puede aclarar? En este momento la señora fue desplazada al juzgado, fue trasladada al juzgado, se la tomó declaración indagatoria y ya queda a disposición del juzgado interventor. Bueno, no es el único trabajo que viene realizando, hay uno también de mayor relevancia a nivel internacional, cuéntenos al respecto. Sí, sí, realmente fue así en el día de ayer, en horario nocturno, en horario de la noche, se recibió en primera instancia una nota y una solicitud a través de la división fugitiva del departamento de Interpol, de Policía Federal Argentina, en donde nos requería, en carácter muy urgente, la detención de una persona del sexo femenino, la cual tenía un pedido de captura internacional, solicitado por las autoridades judiciales de la ciudad de Málaga, del reino de España. Por tal motivo, la causa era por un tema de trata de personas, que está caratulada como, sería prostitución coactiva, en una palabra, así la caratularon en España. Por tal motivo, se desplazó a personal de brigada, primera instancia, a hacer las tareas de inteligencia correspondiente para verificar si el domicilio, en donde nos requerían la detención, vivía o recibía a esta persona. Fue positivo, se implantó con Sina del Lugar, y hay que destacar la labor del personal de brigada, que realmente está trabajando muy bien, el personal de brigada de esta dependencia, y una vez que se determinó el domicilio, mientras le da el lugar, se le dio aviso al juzgado, en este caso federal de acá de Río Gallo, por una cuestión de jurisdicción, ¿no? Se detuvo la persona, se la trasladó en carácter de comunicada a esta dependencia, se hizo la consulta correspondiente, y por un motivo de que la señora tenía un bebé, en periodo de lactancia, se estableció su arresto domiciliario, con consigna de personal de esta delegación, en su domicilio. ¿Sería trasladada en las próximas horas? Sí, sí, fue trasladada al juzgado, en horario de la mañana, como así también las actuaciones judiciales, en las cuales se le va a tomar una declaración indagatoria, y quedamos a disposición de lo que diga su señoría, para posteriormente, va a haber un pedido de extradición, pero el tema de extradición, es de acuerdo al país, que cada país tenga una extradición diferente, ¿no? Todo depende de lo que diga España, en qué momento tendrían que venir a buscarla. Bueno, no es lo único, ¿no? Que se viene realizando, si hay antecedentes, a esto quiero ir, en este trabajo, bueno, es importante, usted decía, destacar la labor del personal, que, bueno, muchas veces, se arriesga, ¿no?, para poder dar cumplimiento a este pedido de la justicia. Sí, por supuesto, porque en realidad nosotros tenemos un pedido de captura, en este caso, por un tema de trata, pero no sabemos a qué se refiere cuando llegamos al lugar, porque posteriormente puede pasar a otras cosas. Gracias a Dios, y gracias al personal, que realmente, vuelvo a destacar la labor del personal, de esta dependencia, tanto de brigada, especialmente, como así también de la jefatura, y también del personal, de guardia, también que se encuentra en el lugar, que todos colaboraran en conjunto.